Hola que tal amigos, yo soy Ricardo León para los que no me conocen y hoy hay nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Viña del Mar, acá en Chile. Viña del Mar es una de las comunas de la región de Valparaíso y se caracteriza por ser un lugar turístico debido a sus playas, jardines y altos edificios. Chile se caracteriza por ser un país sísmico y acá en Viña del Mar, debido a la cercanía que tiene al mar, hay muchas indicaciones para resguardarse en caso de tsunami. Ahora nos encontramos en el reloj de flores de Viña del Mar, cuyo mecanismo fue diseñado en Suiza y fue adquirido por la ciudad de Viña del Mar en 1962, cuando fue nombrada como una de las sedes del Mundial de Fútbol de ese año. Y ahora nos encontramos en el Parque Quinta Vergara, lugar donde se encuentra el Palacio Vergara con sus jardines y también el anfiteatro donde se realiza anualmente el muy conocido Festival de la Canción de Viña del Mar. Y ahora acompáñenme a conocer este increíble parque. Amigos, y si les está gustando este video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita, le den like a este video y además dejen su comentario si alguna vez han visitado el Parque Quinta Vergara o Viña del Mar. Acá atrás pueden observar el Palacio Vergara. En este lugar se encontraba la casa del fundador de Viña del Mar. En 1910, la familia Vergara construyó este palacio para suplantar la mansión que fue derrumbada en el terremoto de 1906. Y ahora nos encontramos en el anfiteatro de la Quinta Vergara, lugar que fue construido en 1963. y que es muy conocido debido a que acá se realiza anualmente el Festival de la Canción de Viña del Mar, el cual es uno de los más conocidos eventos de América Latina. Y ahora acompáñenme a conocerlo. Amigos, y ahora nos encontramos en Reñaca, uno de los balnearios más famosos de acá de Chile. Y es que este lugar se caracteriza por sus fiestas nocturnas y además de las edificaciones escalonadas como lo pueden ver acá al fondo. ¡Gracias! 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 Amigos, y de esta manera me despido de este video y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Además, que activen la campanita, dejen su like y también sus comentarios que les pareció este video.